Arturo Elias Ayub se sumerge de nuevo en el tanque para demostrar su entusiasmo. Si esto pega, uuuh, cambiado la forma de ver cómo emprender. Experiencia. Regla número uno de una negociación es que las dos partes ganen. Y visión. Yo no concibo un negocio sin que tengas pasión. Cuando de una buena idea se trata. Pero le voy a echar todas las ganas, ¿eh? Lánzate al tanque. Está padrísimo. Shark Tank México. Todos los viernes a partir del 13 de abril. Por Canal Sony. ¡Gracias!